Este es el file fish, un pez muy curioso, tiene muchos nombres, vela de hilo, chaqueta de cuero reticulada, pez tonto o herpes zoster. Viven en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, desde donde están migrando por el canal de Suez al mar Mediterráneo. Es una gran familia de peces de unas 102 especies, en 27 géneros, más de la mitad de ellos están en Australia. Están estrechamente relacionados con el pez ballesta, el pez globo y el pez baúl. Algunas especies pueden crecer hasta los 110 centímetros, pero la mayoría no miden más de 60. Su piel es tan dura que antiguamente lijaban los barcos con ella. Bueno, espero que os gustara el vídeo, dejadme vuestro super like y como siempre os digo, ¡hasta pronto!